Jornada muy tranquila la que están viviendo las bolsas europeas en esta última sesión de la semana jornada eso sí en la que el IBEX 35 no consigue recuperarse después de las fuertes caídas que registró ayer impactado por el efecto telefónica y es que la operadora descendió más de un 4% tras publicar sus resultados del primer trimestre del año el IBEX 35 perdía ayer los 11.000 puntos cerraba en niveles de 10.800 y en esos niveles está cotizando a estas horas con una caída acumulada en la semana de en torno al 2,5% en general a lo largo de la semana hemos visto movimientos bruscos en todas las compañías que han publicado resultados y eso es algo que también estamos observando este viernes por ejemplo Indra y ArcelorMittal están cayendo a estas horas un 6% tras publicar sus cuentas y en el lado contrario ACS sube un 3% después de publicar sus cifras en el caso de Amengoa que también ha publicado sus resultados tenemos que hablar de una gran volatilidad en su cotización después de publicar unas cifras muy distorsionadas por el efecto de la reestructuración que muestran un beneficio en el primer trimestre de más de 5.000 millones de euros aparte de los resultados empresariales esta semana se ha vivido la resaca de ese triunfo de Macron en las elecciones francesas en una semana de goteo continuado a la baja con estas caídas más fuertes del jueves especialmente en el caso del IBEX 35 y en la semana también hemos hablado desde el petróleo que va a ir cobrando protagonismo a medida que se acerca la reunión de la OPEP del 25 de mayo subidas en el petróleo con el barril Brent en niveles de 50 dólares el barril y vamos a ver qué es lo que ocurre en la reunión del próximo 25 de mayo y si finalmente la OPEP decide o no alargar el recorte de la producción a la segunda parte del año BRG en